Va a ser un año donde vamos a estar trabajando mucho en capacitación empresarial, vamos a estar trabajando mucho en aceleramiento comercial, vamos a sacar a las pymes de Culiacán a que vendan a otros estados, a que vendan a otros países y dimos a conocer lo que es las reglas de operación del Fondo Nacional de Emprendedores 2018, el cual consta de cuatro categorías, 13 convocatorias, desagregamos cada una de ellas, desde desarrollo de redes de valor, desarrollo regional, productividad económica. Gracias por ver el video.